Hola, buenos días a todos. Muy bien, realmente el paseo estuvo muy hermoso y los turistas nos agradecieron eso. O sea, es un mar algo más sin amar. Buenísimo. Bueno, ha habido mucho clima de playa. La gente se ha volcado a ese lugar después de la playa, digo, tipo 6, 7 de la tarde. ¿Ha sido así? Ha sido así, pero durante todo el día también. No te olvides que hay gente que no va a la playa, tenés gente mayor o con niños pequeños. Y ante todo el día que estuvimos, desde las 13 de la tarde hasta, digamos, 21 horas, que ya no pasaba nadie más, la gente muy contenta con el paseo. Buenísimo. ¿Y ustedes cómo están? ¿Contentos? ¿Van a permanecer en ese lugar durante la temporada? Y mira, pienso que una parte sí. Yo pertenezco a la Feria de Valeria del Mar, o sea, la que está en Azopardo. Pero mientras estamos, todos embellecemos lo que es hasta diciembre a Pinamar. Buenísimo. Y falta poco para terminar, digamos, la zona del Mástil. Se está renovando todo ese paseo. Y bueno, el lugar renovado para que los artesanos tengan su lugar también, ¿no? Exacto. Pero los artesanos del Mar de Pinamar, tengo entendido que quedan acá. O sea, que este paseo va a seguir armado también con artesanos de Pinamar. Bienvenido, sí, entonces. Porque hay otra posibilidad que vos le das al turista. Bienvenido, sí. Es importante, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Contanos, ¿qué es lo que tenés allí en tu puesto? A ver. Mi puesto son artesanías de madera, hago castus, o sea, son plantas de castus. Y todo es con madera reciclada, con plantas también. Son recicladas, digamos, ramas secas que se cortan y se perforan. Ah, yo te compré una el sábado, sí, divino. Es espectacular. Sí. O sea, tú viste y viste lo que es mi puesto. Me encantó. No solo eso, vos viste lo que es lo de cerámica, lo de tejido, lo que está hecho en Passwatch. Las carpitas que tenés nuevas que también están acá, viste lo que es para perros y para chicos. Tenés las maderas de Guillermo, que están muy lindos. Tenés también lo que es artesanías de Dijú, que hace Pablo, y también Pablo hace malabares, hace unas cosas muy lindas que ayudan al paseo. Muy bien. Bueno, sos como, digamos, la representante de los artesanos allí. Has vendido de todo un poco. Lo tuyo, te digo, que trae suerte. Sabelo. No, no es eso. Amo este lugar. Yo no soy de acá, lo elegí. Y cuando amo un lugar hay que ponerle toda la pila para que venga el turista a Pinamar, que está hermoso. Muy lindo, muy lindo lo que haces vos, lo que hacen el resto. Así que, bueno, a disfrutar de este trabajo que viene. Vamos a tener una buena temporada. Así se estima. Así que a ponerle garra. Exactamente. Y muchas gracias por estar siempre presentes con nosotros, a ustedes y a tu audiencia. No, por favor. Es un placer, de verdad, disfrutar y, bueno, transmitir estas imágenes a la gente que nos está viendo en distintos lugares. No solamente de la costa, sino del país, ¿no? Para tentarlos un poco de lo que vamos a tener. Oscar, sí. Marcelo, bueno, ese cactus chiquitito de esta plantita. Sí, la tengo. Sí. Esa es la del dinero. Es la del dinero, sí, sí. Tengo todas. Están chiquitas, tienen que crecer un poco. Bueno, pero con esta se volvés millonario. Bueno, con esa. Y moringa. Ahí está. Está todo bien. No, 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 esta no tiene moringa, pero el moringa es para administrar el cuerpo. De acuerdo. Pero bueno, vamos a recorrer un poquitito. Sí, dale, dale, que está buenísimo. Me encantó. Y ese es Malabares. Mirá, bueno. ¿Puedo hacer algo? A ver, pará. Lo agarramos despreverido a Pablo. Pablo es. ¿Cómo te va? ¿Cómo es? ¿Un poco de joya, un poco de billú y también Malabares? Sí, exacto. Yo soy de la provincia de San Juan, nacido en San Juan. Mira. Y desde a los 18 me fui en casa y me recorrí por toda la Ninoamérica, aprendiendo técnicas de otros países como Perú, Bolivia, que son, digamos, los lugares donde más técnicas centrales hay. Sí, entonces soy como una mezcla de mundos. ¿Y qué material es el que más, amigo, te has hecho? ¿El alpaca? Alpaca, plata, cobre, bronce. En realidad, mi interés es la técnica más que el material. De aprender la técnica. Después, eso, una vez que ya sabés, lo trabajás en la materia que quieras. Punto es aprender técnicas sin ir a colegio ni nada estático, digamos, que te deje estar solo en tu provincia. Yo me moví, me moví, me moví y me hice todo Latinoamérica. Buenísimo eso. Te quería preguntar, ¿son solidarios en otros lugares del mundo, de Latinoamérica, con lo que ellos saben? ¿Te lo enseñan sin problema? Sí, si vos sos, digamos, bastante neutro, viste, y dejás un poco la nacionalidad del costado, sí. Porque a nosotros, en otros países, nos tienen así como un poco de, así, de... Reticencia. Sí, claro. Porque, bueno, tenemos malos representantes, ¿no? Sale gente del país ya... Claro, claro. ...a caminarla y la representada. Claro. Tú sabes, ¿no?, que, como este, como somos, que somos completos. Y, bueno, hay gente muy, muy, muy especial, también. Claro, claro. Hay gente buena, que lleva lo mejor, y es bien. A mí siempre me ha tratado bien a donde he ido, y donde puedo enseño lo que hago, porque trabajo mucho a técnicas, muchos tipos de cosas. Por ejemplo, el malabarismo, trabajo el contact y el ilusionismo, ¿no? El ilusionismo es de... Es decir, que si tenés un perfil de Facebook, le pondrías universidad, universidad de la calle. La mejor definición. Universidad de la calle, sí. Claro. ¿Vos? Ah, mirá qué loco. Pará que saco el zócalo para que se vea bien. Ahí está. ¿Qué son, bolas de cristal, sí? Sí. Ah, mirá lo que es eso. Mirá las cosas que hace. Impresionante. Impresionante. Yo en la primera se me cae el piso, así te digo. No, no, pero es un... No, Raúl es un capo. No, pero es un artista este hombre. Mirá lo que es. Ah, increíble lo que está haciendo. Le contamos a la gente que está escuchando la radio de forma tradicional, en el auto. Estamos en la feria de artesanos. Visítenla porque se van a encontrar con unos personajes muy queribles y muy talentosos. Allí el amigo que está haciendo como una suerte de ilusionismo con una bola de cristal. Increíble lo que hiciste, amigo, ¿eh? La verdad, te felicito, impresionante. Contact, se llama Contact. Eso fue el... Contact. Sí, fue creado en China, después un francés llamado Mike Emotion, fue el que lo desarrolló con bolas de cristal y ahora es como en el ambiente, digamos, del malabar, es el malabar de ilusión. No, es increíble, la verdad. Te tengo que preguntar, te tengo que preguntar, en el aprendizaje, ¿cuántas rompiste? No, ninguna. ¿En serio? Fue así, aprendí mirando, mirando, me explicaron un poquito y me compré una bola de vidrio. Increíble. Y tuve que cuidarla porque si se caía se rompía, ¿no? Era muy débil, muy delicada. Bueno, la verdad que te felicito. ¿Y estás viviendo acá en Pinamar vos? Vivo en Pinamar, sí, hace dos años. Dos años, buenísimo. Bueno, bienvenido, lo mejor para esta temporada que está comenzando de a poquito, te felicito por todo tu arte, por el contact y por las joyas que hacés que son realmente maravillosas. Felicitaciones. Vale, gracias, gracias y se los espera. Así que, el lugar está, falta la gente. Falta la gente. Bueno, de a poquito irá llegando. Gracias, gracias por este personaje lindo que nos mostró sus caras, ¿eh? Qué artista, de verdad, ¿eh? Y la verdad que tenemos, tenemos gente muy creativa en Pinamar y como ves, hay para todos, todos los gustos, obviamente, el tradicional de las maderas, después acá hacemos tu caricatura. Mira qué lindo, sí, lo conozco al amigo que nos ha acompañado todos los veranos aquí en la vereda de la radio, otro talentoso que tenemos allí en la feria, con supuesto. Está clásicamente allí en la feria de Valeria del Mar. Bueno, por ahora, con refacciones y obra, que esperemos termine pronto para que ellos tengan su lugar y vamos a ver si se conserva ese de Bunge y yo, un lugar donde habitualmente había automotrices, veremos si este verano siguen allí y los muchachos se estraladan a Valeria del Mar, veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Oscar, por acercarnos, otro de los tantos atractivos que tiene Pinamar. En este fin de semana largo que está terminando, pero que tiene todavía mucha gente disfrutando. Y que ya empezó la temporada. Claro que sí, poquito a poco vamos tomando color con tantas actividades. Hay unos talentosísimos allí en la feria de artesanos de Bunge y yo. Gracias, Oscar. También fuera. Hasta luego. Cali, visítela. No se la pueden perder. Power, móvil, power, power, en vivo. Nuestro móvil, viaje seguro con Santos Seguros. Power, power, power.